Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! La mayor preocupación para Eduardo Fentanes y Santos Laguna El director técnico Eduardo Fentanes del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX lamentó la falta de contundencia y de goles que han tenido frente al equipo del Atlético de San Luis en su encuentro de la jornada 8 de este torneo Clausura 2023. El entrenador mexicano del conjunto de los laguneros habló frente a los medios de comunicación al terminar el partido en San Luis, donde hizo hincapié que han perdido contundencia al ataque en sus últimos partidos de la campaña y al final le han costado puntos. No tuvimos contundencia y otra vez una desatención nos costó el gol en contra. Somos un equipo en formación, por los jugadores que llegaron y que se fueron, pero nos aproximamos a lo que queremos e hicimos el torneo anterior, puntualizó el estratega. Eduardo Fentanes destacó que son un equipo en formación después de perder varios jugadores el Santos Laguna, por lo que siguen trabajando para llegar al nivel que contaron en el paso Apertura 2022, donde finalizaron entre los cuatro mejores equipos de la campaña. Por otro lado, Alejandro Irarragorri rompe el silencio sobre la multipropiedad. En el marco del 17º aniversario del grupo Orleji en el fútbol mexicano, su presidente, Alejandro Irarragorri, realizó un balance de lo que ha sido su participación con las diferentes instituciones, como Santos Laguna y Atlas. Además de su más reciente adquisición, el Sporting de Gijón de España. Durante esta misma exposición, el también integrante del Comité de Dueños de Selecciones Nacionales habló del paquete de reformas estructurales propuesto por Miquel Arriola en la Federación Mexicana de Fútbol, aseguró que erradicar la multipropiedad no es la solución para mejorar el desempeño de la selección mexicana, aunque reconoció que se debe formar un camino para poder acabar con esta práctica. Desde la óptica de nuestro grupo, hay que atacar temas estructurales del fútbol mexicano, pero en momento, con estrategia y orden, decirle adiós a la multipropiedad es fácil, pero después debemos de preguntar con qué responsabilidad el escenario ideal para una liga está en que no haya multipropiedad. Hay cosas que debemos seguir trabajando para reinventarnos. La multipropiedad es uno, sí, pero si se resuelve por decreto no es lo mejor. Ira Ragorri mencionó también que no tuvo una injerencia mayor en la elección de Diego Coca como nuevo DT de Selección Mexicana. Por último, Juan Bruneta ya es de Santos. ¿Cuánto costó el argentino a los guerreros? Los derechos federativos de Juan Bruneta ya son propiedad de Santos Laguna, que ejerció la opción de compra este domingo al cumplirse los requerimientos establecidos en el contrato con el Godoy Cruz de Argentina. A través de un comunicado, el club lagunero dio a conocer que se ha cumplido con la condición para hacer válida la opción de transferencia definitiva de Bruneta, quien llegó al equipo de la comarca para el torneo Apertura 2022, sumando 23 partidos jugados y más de 1.700 minutos en cancha. Su valor en el mercado actual, de acuerdo con Transfermarkt, es de 3.5 millones de euros y uno de los requerimientos para que Santos hiciera efectiva la compra fue el cumplir con cierta cantidad de partidos. El argentino es de lo más destacado actualmente en la Liga MX, incluso otros clubes ya le han echado el ojo. Se ganó la titularidad con Eduardo Fentanes y es pieza importante en su esquema. Si bien no se manejaron cifras oficiales del costo de la carta de Juan Francisco Bruneta, reportes de periodistas argentinos indican que los guerreros habrían desembolsado 2.5 millones de dólares a cambio de la totalidad de la carta del jugador sudamericano, por lo que, desde el partido frente a San Luis, Bruneta ya es futbolista del conjunto lagunero.